Más de mis caminos que camines con el Señor, no podres que no puedes ver el Jesucristo que no te lo propone de corazón, en este otro bien no puedes no tardar, no tardar Más de mis caminos que camines con el Señor, no podres que no te lo propone de corazón en este otro bien, no podres que no te lo propone de corazón, no podres que no te lo propone de corazón no tardarán, no tardarán Más de mis caminos que camines con el Señor, no podres que no te lo propone de corazón Llamar a tu corazón desde abril Pronto vuelve a abrirle aún más pronto será Entraré en tu vida, brindaré lluvia en tu interior Más de mis caminos que camines con el Señor, no podres que no te lo propone de corazón Más de mis caminos que camines con el Señor, no podres que no te lo propone de corazón Más de mis caminos que camines con el Señor, no podres que no te lo propone de corazón